Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Para los que están aquí por primera vez, bienvenidos. Te invito a que te suscribas, a que le des like si te gustó este video y lo compartas con las personas que tú creas que le pueden servir. Bueno, el tutorial del día de hoy es súper fácil, súper sencillo, muy económico y lo único que vamos a estar utilizando es caulla o yute y papel crab. Es súper fácil de hacer, vamos a hacer unas plantas decorativas que se están usando mucho, son tendencias, porque son de fibra natural. Quédense hasta el final de este video, de verdad que les va a gustar muchísimo. Como les digo, es algo muy sencillo de realizar, muy fácil de hacer y no vamos a hablar más y vamos a comenzar con nuestro proyecto. Espero les guste. Lo que estaremos utilizando es una silicona, una cinta métrica o un metro, unos palillos que conseguí en la tienda del dólar, una pega, tijera y el yute. Bueno, vamos a comenzar con nuestra decoración. Comenzamos primero midiendo 20 centímetros y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la medida del yute y vamos a cortarlo. Vamos a comenzar colocando toda esta parte de aquí y vamos a empezar a enredar. De esto vamos a necesitar bastante, entonces tenemos que hacer varias veces. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortarlo. Tomamos todo esto y ahora lo que hacemos es que lo ponemos punta con punta, que sean todos como iguales y ahora cortamos aquí en la mitad. Y así nos tienen que quedar. Ahora lo que vamos a ir haciendo es colocar el yute por debajo y lo que hacemos es que ponemos un nudo. Vamos a hacer un nudito y vamos a ir colocando uno a uno. Aquí vamos a poner un poquito de silicona caliente para que así nuestro yute no se salga, ¿vale? Y aquí también vamos a poner otro poquitico mientras vamos pegándolo. Bueno, ya así va quedando. Entonces pueden calcular más o menos qué tamaño quieren hacer la hoja. Yo por lo menos conseguí un papel muy pequeño. Esto lo hice para que ustedes puedan aprender un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger cuerdita de yute y vamos a hacer como una especie de nudo. Vamos a pegarla aquí, estas patitas, de la hacia afuera. Y ahora comenzamos a desdoblar el yute. Vamos a empezar a abrirlo. Esto se toma bastante tiempito, así que vayan a tener mucha paciencia. Otra forma que pueden hacer es que con un peino pueden hacerlo con una peineta. Y así nos está quedando nuestra hoja. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir cortando. En la parte de acá arriba obviamente tiene que ser más corto. Podemos ir dando la forma. Y así va quedando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que ponemos hega alrededor. Vamos haciéndola así para darle forma y que esta se quede quietica. En esta otra que realicé la podemos dejar así. Lo que podemos hacer es que vamos cortando. Queda así despelucadita. Vamos a irle dando forma. Ya en la parte de arriba es que tenemos que dejarlo un poco más corto. Para que así se vea la forma más bonita. Quedaría así, despelucadita. Vamos a estar utilizando este papel kraft. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a partir en la mitad. Y lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea. A ver cómo me sale. Ahorita lo que hacemos es cortar. Y así nos va a quedar. Ahora lo que hacemos. Vamos a contar dos centímetros por cada uno aquí en esta parte de abajo. Dos centímetros. Dos centímetros. Ya le tomamos los dos centímetros acá y acá los dos centímetros. Así podemos hacer los pliegues mucho más rápido y más fácil. Bueno, ahora lo que vamos a hacer. Como ya tenemos los pliegues. Aquí podemos ver. Vamos a irlos doblando. Si usted es capaz de hacer las líneas rectas y que no se le doblen. No tiene necesidad de medir. Déjame irlo como por aquí. No tiene necesidad de medir. Miren cómo se va a ver. Se ve súper diferente. Se ve muy bonito. Y súper fácil de hacer. Así que. Ahora lo que hacemos es que en la parte de atrás le puse silicona caliente y lo pegué. Puse alrededor un poquito de yute, pero quiero continuar colocando de yute en toda esta parte. Para que así tenga una forma diferente. Así que. Come. iantly. ¿Qué tal les pareció? ¿No les gustó? Coméntenme aquí abajo cómo se llama en su país el yute o la caulla como decimos en Colombia De verdad, a mí particularmente me gustó mucho Vieron que es súper sencillo de hacer No hice muchas flores porque era un tutorial más para enseñarles a ustedes Para explicarles, eso se lleva bastantico tiempo Pero pues nada, es algo muy sencillo Me hace falta un poquito más de decoración De decorar el jarrón y todo eso Eso va a ser otro video que les tengo guardadina Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video Espero de verdad te haya gustado Y si en realidad te gustó, compártelo con las personas que tú creas que estén buscando este tipo de decoración Y no olvides de suscribirte a mi canal De compartirlo, de darle like Pendientes de los próximos videos porque van a estar súper charlas Así que muchísimas gracias Bye